Con gran participación se realizó la tercera fecha del serial de ciclismo infantil denominado Giro de Bambinos. 50 participantes fueron los encargados de poner a gritar a los aficionados de la velocidad. Dicha justa se realizó en el circuito que se encuentra en la parte de atrás de Ciudad Administrativa. Las categorías que pedalearon fueron infantiles de 3 y 5, 6 y 8, 9 y 10 y 11 y 12 años, así como juvenil A de 13 y 14 años y juvenil B de 15 y 16 años. Las pedaleadas sirvieron de preparación para el Campeonato Interestatal del Ciclismo Infantil 2016 que se realizará en abril próximo. La revelación fue la categoría de 3 a 5 años, los cuales recorrieron una distancia de 300 metros. El campeón fue Diego Gutiérrez. Al finalizar los organizadores premiaron a todos los primeros lugares con premios y diplomas para MBM Deportes, Jair Toledo.